Bienvenidos a Pensamientos. Hoy te invito a descubrir el poder que tienes para transformar tu realidad. ¿Estás listo para aprender cómo mantener la calma en medio del caos y ser el verdadero arquitecto de tu vida? Todo comienza con un solo pensamiento. Vamos a empezar. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para ser los arquitectos de nuestra realidad. Cuando nos despertamos por la mañana, tenemos la capacidad de elegir cómo queremos experimentar el mundo. Este concepto va más allá de la simple motivación. Es un principio basado en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Al comprender este principio, podemos empezar a ver que cada pensamiento, cada emoción y cada decisión esculpe nuestra biología y, en última instancia, nuestra realidad. Muchos de nosotros caemos en la trampa de permitir que las circunstancias externas dicten nuestro estado emocional y mental. El tráfico, el clima, el comportamiento de otras personas, son todos factores que a menudo dejamos que determinen cómo nos sentimos. Pero, al hacerlo, estamos entregando nuestro poder. Estamos permitiendo que esos factores externos refuercen los antiguos circuitos neuronales que nos mantienen atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento que ya no nos sirven. ¿Qué sucedería si, en lugar de reaccionar automáticamente a cada situación, eligieras conscientemente una nueva respuesta? Joe Dispenza, en su trabajo, nos enseña que, al entrenar nuestra mente para responder de manera diferente, podemos literalmente cambiar la estructura de nuestro cerebro. Esto no es una teoría abstracta. Es una realidad respaldada por la ciencia. Imagina que estás conduciendo hacia el trabajo y alguien se te cruza en el tráfico de manera agresiva. En un escenario típico, podrías sentir una oleada de ira. Tal vez incluso gritar o tocar el claxon. Este tipo de reacción es automática. Es una respuesta que has practicado tantas veces que se ha convertido en un hábito. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de reaccionar, eligieras una nueva respuesta? Tomar un respiro profundo, relajar los músculos tensos y recordar que tú tienes el poder de decidir cómo responder. Este pequeño cambio puede parecer insignificante, pero a nivel neuronal, estás creando una nueva conexión, un nuevo circuito que te permitirá manejar futuras situaciones similares con mayor calma y control. Estás, en esencia, reescribiendo tu programación interna. Otro rasgo clave es el desapego. El desapego no significa desinterés o indiferencia. Más bien, es la capacidad de observar lo que sucede sin permitir que afecte tu paz interior. Cuando te desapegas de las circunstancias externas, no estás evitando tus emociones. Estás eligiendo conscientemente una respuesta que no reactive patrones de pensamiento y comportamiento antiguos. Ahora, hablemos de cómo puedes incorporar estos principios en tu vida diaria para reprogramar tu mente y crear una nueva realidad. La clave para cualquier transformación es la práctica constante y consciente. Lo que repites, lo que practicas, se convierte en tu realidad. Uno de los primeros pasos es volverte consciente de tus patrones de pensamiento y comportamiento actuales. Esto requiere un nivel de autoobservación y honestidad que puede ser incómodo al principio. Debes estar dispuesto a observarte a ti mismo sin juzgar, simplemente notando cuándo y cómo reaccionas a las situaciones cotidianas. Por ejemplo, supongamos que estás en una reunión de trabajo y alguien hace un comentario que normalmente te molestaría. En lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa y observa la emoción que surge. Respira profundamente y recuerda que tienes el poder de elegir tu respuesta. Este simple acto de pausa y elección interrumpe el patrón automático y te da la oportunidad de crear una nueva respuesta. Otra técnica efectiva es el journaling o la escritura reflexiva. Tómate unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre cómo manejaste las situaciones desafiantes. Escribe sobre los momentos en los que actuaste desde un lugar de calma y equilibrio, así como sobre las situaciones en las que te dejaste llevar por las reacciones automáticas. Esta práctica te ayuda a identificar patrones y te da la oportunidad de planificar cómo puedes mejorar en el futuro. Es importante recordar que este proceso es un viaje, no un destino. Habrá días en los que te sentirás completamente imperturbable y otros en los que las viejas reacciones pueden surgir con fuerza. En lugar de juzgarte, míralo como una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que eliges conscientemente una nueva respuesta, estás reprogramando tu cerebro y acercándote un paso más a la persona que deseas ser. Al adoptar estas prácticas, comenzarás a notar cambios no solo en tu experiencia interna, sino también en tu realidad externa. Las situaciones que antes te molestaban comenzarán a tener menos efecto en ti. Notarás que las personas a tu alrededor responden de manera diferente y que las oportunidades que solían parecer fuera de tu alcance ahora parecen más accesibles. Una parte fundamental de este proceso es el compromiso contigo mismo. Comprometerte a actuar como si nada te molestara no es solo un cambio superficial. Es un cambio profundo en la forma en que experimentas la vida. Es una declaración de que estás dispuesto a ser el creador consciente de tu realidad, en lugar de ser un mero espectador. Uno de los mayores beneficios de actuar como si nada te molestara es la sensación de paz interior que comienza a permear cada aspecto de tu vida. Cuando dejas de reaccionar automáticamente a las circunstancias externas, te das cuenta de que tienes un control mucho mayor sobre tu bienestar emocional y mental. Este estado de paz no solo es beneficioso para tu salud mental, sino también para tu salud física. El estrés crónico, que a menudo es el resultado de reaccionar continuamente a las circunstancias externas, tiene efectos perjudiciales en el cuerpo. Puede contribuir a una serie de problemas de salud, desde enfermedades cardíacas hasta trastornos del sueño y problemas digestivos. Al aprender a adaptuar desde un lugar de calma y equilibrio, puedes reducir significativamente el nivel de estrés en tu vida, lo que a su vez tiene un impacto positivo en tu salud física. Otro beneficio importante es la mejora en tus relaciones. Cuando actúas desde un lugar de imperturbabilidad, no solo te beneficias a ti mismo, sino también a las personas que te rodean. Tu calma y equilibrio tienen un efecto tranquilizador en los demás, lo que puede ayudar a desactivar situaciones potencialmente conflictivas antes de que se intensifiquen. Además, al no reaccionar automáticamente, te das el espacio para escuchar y comprender mejor a los demás. Esto puede llevar a una comunicación más efectiva y a relaciones más saludables y armoniosas. Por último, pero no menos importante, actuar como si nada te molestara te permite vivir con un mayor sentido de libertad. Cuando no estás atrapado en las reacciones automáticas, tienes la libertad de elegir cómo quieres experimentar la vida. Esta libertad es el verdadero poder de la creación consciente. No se trata de controlar el mundo exterior, sino de controlar tu respuesta a él y en ese control encuentras la capacidad de crear la vida que realmente deseas. Este enfoque no solo cambia cómo te sientes en el momento, sino que también tiene un efecto acumulativo. Cuanto más practiques, más fuertes se vuelven los nuevos circuitos neuronales que apoyan este nuevo modo de ser. Con el tiempo, actuar como si nada te molestara se convierte en tu nuevo estado natural de ser, permitiéndote vivir con una sensación de paz, libertad y empoderamiento que antes solo podías imaginar. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad de mentes en crecimiento. Recuerda, cada pensamiento tiene el poder de cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!